La vacuna contra el virus del papiloma humano o VPH protege contra la infección de ciertos tipos de este virus que están relacionados con las verrugas genitales y el cáncer de cuello uterino. Esta vacuna está aprobada para hombres y mujeres entre las edades de 9 a 45 años. Consulta con tu médico o pediatra de tu hijo acerca de la vacuna contra el VPH. La prevención y detección temprana son claves para la mejor salud.